¡Suscríbete al canal! ...tener este privilegio de tener una figura política como vos, no es fácil estar de este lado entrevistándote, pero la verdad que estamos muy contentos, la expectativa siempre fue grande y para mí que arranqué con esto con dos pesos en el bolsillo, tener a Guillermo Moreno aquí en la radio es muy importante, gracias. Escuchame, yo he ido a radio así que tienen edificio y nunca me dieron mate ni masita como me estás dando vos ahora, así que para mí esto es un lujo, viejo. La verdad que bueno, Guille, estamos contentos, la verdad que bueno, fuimos enebrando la aguja hasta que dimos con vos y bueno, los chicos que te representan aquí en la zona, la verdad que siempre predispuestos a llegar a vos, siempre nos dieron las herramientas suficientes para poder entrevistarte y mirá que lejos que llegamos que te tenemos acá. No, para mí es un placer, gracias por la invitación y estoy muy conforme, muy contento. Muy lindo tu equipo, aparte muy bien la radio, muy bien todo, está muy bien. Arrancamos de cero, pero bueno, acá estamos, gracias a Dios para que la gente se... Y ahora vas a tener que pagar fuerte impuesto a las ganancias con todo esto que tenés acá, no hay duda. Arrancaste de cero, pero ahora ya te dan impuesto a las ganancias, no te va nada más subsidio de la luz, viste como está este gobierno. Y después del 2023 con Guillermo en la cabeza me parece que va a pensar... Ahí olvidate, ahí la provincia, con nosotros la provincia, hiciste un edificio de tres pisos, no olvidate. Ah, Guille, bueno, contame un poco cuál es el motivo de la visita al Socorro. La verdad, bueno, tenemos un montón de gente escuchándote, así que te abrimos los micrófonos para que te exprese, para que te quede acá hasta mañana al mediodía, si querés. Y acá estamos con Andrés Gamelo de Santación de la Cruz, estamos con Pampa de Pergamino y otros compañeros. Bueno, venimos a hablar con los productores, necesitamos entender que estamos en una situación muy compleja a escala global, esto es obvio, pero también a escala nacional. Mirá, nosotros hicimos el día jueves un acto en la ciudad de Buenos Aires, donde lo fusilaron al General Valle allá hace muchos años, en el 56, pero que es una zona de alto poder adquisitivo, que es la avenida Las Heras y una calle que se llama Jerónimo Salguero, el que más o menos anda, anduvo alguna vez por la capital, sabe que es una zona de alto poder adquisitivo. Y fuimos a hacerle un homenaje al General Valle, pero también le fuimos a hablar a los balcones, pusimos algunos equipos con parlante importante y la gente salía a los balcones. Y le decíamos, mire que hay distintos, nosotros los peronistas entendemos que hay distintas, no planteamos la lucha de clases, nosotros entendemos que cada uno está en su sector, y que los que nos anima a venir a hacer un acto acá, en este lugar, donde el peronismo en general no hace buenas elecciones, estoy hablando allá en la ciudad de Buenos Aires, en esa zona en particular, es porque tenemos que entender que en este momento también la Argentina nos precisa a todos, y algunos tienen que hacer más esfuerzo que otros, y ese esfuerzo patriótico tiene que ser recompensado. Lo hablamos allá y hoy lo venimos a hablar acá, sin meterle los dedos en los ojos a nadie, entender que ahí está la posibilidad de que encontremos un esquema donde todos seamos ganadores. Bueno, venimos a hablar con los productores esos, con los terratenientes también, con obviamente los dueños de las grandes máquinas, para los sectores más desposeídos y para los trabajadores, y obviamente también tenemos que poner de acuerdo con los petroleros en dónde va a estar el precio del gasoil. Venimos por la ruta, imaginate vos que te asusta ver un litro de gasoil, 200 pesos, pero lo tienen ahí en los, sí, 220, 240, 300 también, pero de lista lo vimos, 202, 205, bueno, esto es un absurdo, no puede ser. Entonces vamos a ordenar, hay dos temas que hay que ordenar, la energía y el precio de los alimentos básicos. Bueno, eso venimos a conversar con los productores fundamentalmente del socorro de aledañas. Guillermo, estamos cerca de las próximas elecciones, la gente la verdad que necesita una alternativa, y bueno, nosotros queremos saber qué hay de cara al 2023, de parte de Guillermo Moreno, uno de los veteranos peronistas que le queda a la Argentina, porque la verdad quedan pocos peronistas de la época peronista. ¿Qué tenés pensado, Guillermo, para el 2023? Mirá, los compañeros me han pedido, y obviamente aceptamos, que encabece la lista doctrinaria, una lista bien peronista, una lista que retome la vieja simbología del peronismo, pero que está más actual que nunca. Porque cuando dicen que el peronismo es antiguo, yo les aclaro que mucho más antiguo son los liberales y los marxistas. Nosotros somos del siglo XX, los liberales y marxistas, los liberales son del siglo XVIII, los marxistas del siglo XIX, y los neoliberales, como mi ley, al cual respeto mucho, pero bueno, tiene ideas que son del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, igual que los socialdemócratas. De las doctrinas que imperan en el mundo y que permiten hacer un plan de gobierno, la más nueva es el peronismo, solo tiene 70 años, y ciertamente nunca se terminó de aplicar en plenitud. Tuvimos 10 años de general Perón, ahora tuviste una década ganada, pero ciertamente cuando vos ves cómo está el mundo, y cómo está Europa en este momento en guerra, yo le diría al mundo, dejen probar un poco con el peronismo, ¿no? Porque nosotros somos una doctrina de amor y paz entre todos los pueblos del mundo, y planteamos vivir en comunidad. Me parece que son elementos ordenadores básicos de cómo se genera la armonía entre los pueblos. Creo que es la primera vez que el mundo es favorable al peronismo, y tenemos que construir un gobierno peronista en la Argentina para que sea ejemplo para el resto de los pueblos del mundo. Vos sabés que no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Necesitamos un gobierno peronista exitoso en la Argentina para demostrar que es posible vivir en armonía, cada uno con lo suyo, teniendo resuelta su base material y construyendo también su base espiritual. Nosotros sabés que Perón enseñó que un buen gobierno es aquel que tiene una buena doctrina y que la implementa, porque un gobierno sin doctrina es como un hombre sin alma. Claro. Guillermo, ¿crees que existe una fórmula concreta para poder dar vuelta a esta situación que tenemos en la Argentina de la mano del peronismo, en este caso de tu mano? ¿Crees que todavía la Argentina puede salir adelante? Mirá, no hay duda. Nosotros ya lo demostramos. En este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Es muy sencillo. Vos tenés que gastar menos de lo que recaudás. Todos los meses te tienen que sobrar unos pesos para honrar los compromisos externos que tenés. La única manera de honrar los compromisos es que te sobran pesos. Claro, los compromisos son en dólares. Entonces también le tenés que vender al mundo más de lo que le compras en bienes y servicios para que te sobren también dólares en el Banco Central y con esos pesos vayas y compres los dólares y honres los compromisos. Los que son en dólares en dólares y los que son en pesos en pesos. Las deudas están para pagarse. Es ridículo pensar que no vas a pagar las deudas. Ahora, no la pueden pagar los jubilados, no la pueden pagar los pensionados, no la pueden pagar los trabajadores, muchachos. Hay sectores sociales en la Argentina que no pueden hacer un esfuerzo más. Hay que ponernos de acuerdo. Por eso vengo al Socorro, vengo a hablar, muchachos. Las deudas se pagan. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quién está hoy en condiciones de poner algo de... Bueno, son estos sectores. Bueno, vamos con estos sectores. Hagan un esfuerzo y acá tienen los bonos compensadores por este esfuerzo patriótico. Y cuando vos terminás haciendo los números, es lo mejor que puede pasar, porque cuando la Argentina se pone a trabajar rápidamente crece, rápidamente crece. En cambio, cuando venimos de un lío con otro lío, viste, la semana pasada prácticamente no se podía transitar por el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces, ¿cómo trabajás? ¿Cómo trabajás? Sí, sí, sí. Y a la larga, son a núcleo de la pampa húmeda, ¿no? Pero hay que contemplar a todos los sectores. Si vos pensás que de esto se sale bajando las jubilaciones, bajando las pensiones, bajándole el salario a los trabajadores y que eso va a ser con tranquilidad y armonía, bueno, que lo expliquen, que lo expliquen. A mí me parece que no. Que a esta altura del partido, te diría incluso que en los sectores comerciales, pequeños y medianos empresarios, los profesionales independientes, me parece que están al límite, ¿no? Me parece que ahí es poco lo que se puede pedir. Guillermo, yo quería, bueno, hablar con vos, porque si bien sos una persona muy inteligente en cuanto a números, ¿qué te parece la negociación que tuvo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y cómo ves a la Argentina para afrontar semejante deuda que tenemos? ¿Fue buena la negociación? ¿No te gustó? ¿Qué parecer tenés? Mirá, acordar con el fondo hay que acordar. Este acuerdo que hizo Alberto Fernández es un asco. Esto está mal. Cuando vos tenés una deuda y enfrente tenés el acreedor, vos le tenés que explicar de dónde vas a sacar la plata para pagar. Si vos no les explicás de dónde vas a sacar la plata, del otro lado te miran fijo y te empiezan a poner, viste, un montón de condicionamiento. Bueno, fue lo que pasó con el fondo. Si vos tenés un deudor y no te paga, te lo instalás en la caja. Bueno, eso fue. Ahora, si tu deudor te dice, mirá, voy a sacar de acá la plata, vengo para acá, hago esto y vos ves que el tipo se mueve, bueno, le aflojás y bueno, el tipo cumple. Ahora, en el acuerdo con el fondo no está claro quién pone la plata. Entonces, cuando no está claro quién pone la plata es que la pone el pueblo. Y si el pueblo va a poner la plata, yo te digo que hay sectores del pueblo que no le podés sacar un dólar. No le podés sacar un dólar. ¿Qué le vas a sacar a los jubilados? No, bueno, sacarle a las jubilaciones. Está bien, son muy poquitos. Cuando vos hacés los números de verdad, la mayoría de los jubilados cobran la mínima, para no decirte que la mitad de los jubilados cobran la mínima. Y cuando vos llegás un poco más de la mínima, llegaste al 90% de los jubilados. Bueno, que pongan los jueces que... Y cuando te vas a tener que poner 5 dólares por mes para pagar la deuda. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno. ¿Cómo hace que ponga tu mamá los 5 dólares? Y le baja el consumo. ¿Cómo te baja el consumo? Como hoy y ahora te aumenta la luz y el gasoil no hay gasoil. Bueno, entonces todos los productos están aumentando. Y bueno, está claro. Vos no podés tener leche barata si tenés gasoil caro. Si la Serenísima es fundamentalmente una empresa de logística, que tiene la excusa de agarrar leche y llevarte la leche a la esquina de tu casa. Pero es una empresa logística. Escuchame, es una empresa que hoy debe estar haciendo más de 100.000 facturas a día. Factura y cobra. Con los camiones, como vos lo tenés. Pero todo eso es energía. Si vos tenés la energía cara como la tenés hoy, ¿cómo haces? Después escuché por ahí el presidente de la Rural, dice, ah, bueno, pero los más caros es lo que no hay. Y claro, claro, si vos le vendés tu producto a lo de afuera, no tenés ningún problema en pagar 300, 400 pesos el litro de gasoil. Pero los que están adentro, los que están adentro, si vos le ponés 200 pesos el litro de gasoil, ¿a cuánto tiene que estar el litro de leche entonces? No, pero es un absurdo lo que están diciendo. Bueno, esto hay que ordenar. La energía y hay que ordenar los alimentos básicos del pueblo. Guillermo, ¿cuál es la idea que ya tenés en mente? Porque hay que trabajar bastante para llevar una propuesta, porque la gente necesita escuchar soluciones. Para vos, ¿cuál es la solución que el pueblo argentino necesita? No hablemos de militante, no hablemos de peronismo, no hablemos de radicalismo. ¿Qué es lo que necesita la gente hoy para salir adelante? Mirá, primero necesita que los alimentos estén en un precio razonable con sus salarios. Sí. Escuchame, un muchacho, un peón de la construcción, un medio oficial, no puede trabajar por dos kilos de asado por día. Es una barbaridad. Trabaja por dos kilos de asado por día y trabaja por dos kilos de clavo, pero esto es una barbaridad. Yo tengo un mayoreo de ferretería. Hoy los clavos, el ferretero te lo está vendiendo mil pesos, mil cien, mil doscientos, novecientos el kilo. No imaginate que esté trabajando por dos kilos, dos kilos y medio de clavo, o un kilo de clavo y un kilo de alambre del dieciséis. Es ridículo lo que estamos escuchando. Es absolutamente ridículo. Los precios están totalmente desordenados y entonces el salario no te alcanza. Pero es una queja de todos, porque todos los precios te sorprenden. Es al margen del poder adquisitivo. Vas a comprar un bife y te sale cuatrocientos pesos, pero ¿cómo un bife va a costar cuatrocientos pesos? Entonces un matrimonio compra dos bifes y son ochocientos pesos. Entonces ¿cuánto puede comer? ¿Cuánta carne puede comer con semana? Dos veces puede comer, con suerte. Bueno, no puede ser, muchachos. Pensando en dos bifes para dos personas, el que tiene un grupo familiar grande, estamos hablando de una situación totalmente diferente. Y bueno, entonces viven alitas. Claro, viven alitas y viven a menudo de pollo. Bueno, eso no puede ser. No digo que no hay que comer menudo de pollo. Imaginate que las bolsas de medio kilo de menudo empezaron en mi gestión. Yo se la pedía a propósito a los muchachos, porque cuando nosotros éramos chicos, el pollo te venía con los menudo adentro. Después se lo empezaron a sacar y el guiso de menudo se dejó de comer. Y yo allá, a la época le dije, muchachos, vuelvan a tirar al mercado medio kilo y un kilo de menudo, que la gente con eso come dos días seguidos. Déjense de bromar. Bueno, las llevaban al mercado. Vos las veías y... Bueno, mirá lo que nos pasó. Tuvimos que enseñarles de vuelta cómo se cocinaban, porque muchas... No se sabía cómo se cocinaban. Hace años que no se comían. Bueno, ahora resulta que viven únicamente de menudo idealista. Ya ni siquiera de pata y muslo. Bueno, no puede ser, muchachos. Hay algo acá que no camina. Así no va. Los alimentos básicos... Vos compras cinco bananas... ¿Cómo va a ser...? ¿Cómo cinco bananas te va a costar mil pesos? ¿Por qué estamos hablando? Bueno, pero no se puede. No se puede así. O sea, la comida tiene que volver a una relación lógica con el salario. Tiene que tener una proporción. Vos tenés que comer razonablemente bien durante todo el mes y tiene que sobrar plata. Y del otro lado, tiene que haber oferta de bienes y servicios y tiene que haber trabajo. Y para eso tiene que haber rentabilidad empresaria. Y hoy la rentabilidad empresaria pasa por el costo de la energía. Es el costo de la energía. Lo que pasa es que la economía está totalmente desordenada. En mi época, el kilo de harina por tres te daba el kilo de pan. Un pan de cinco o seis piezas al kilo. No estamos hablando del pan miñón, de diez, doce o quince piezas al kilo. Estamos hablando del pan normal. Cuando tu vieja te hacía el sándwich de mortadela y queso y un poco de tomate. Ese pan son cinco o seis piezas al kilo, depende de la mano o del panadero. Ese kilo estaba harina por tres. Y hoy tiene que estar por cinco o por seis por el precio de la energía. Entonces, claro, decimos, pero entonces la harina, mirá, que tenés que ordenar el precio de la harina y tenés que ordenar el precio de la energía. Porque si no, no vas a tener el pan. Ahora, es impensable que en las casas falte pan. Pero ¿cómo va a faltar pan? Eso no se resuelve con un paquete de galletitas. Un paquete de galletitas, por ahí está más barato, pero son doscientos gramos. Bueno, doscientos cincuenta gramos, vos un pibe te come un paquete en cuanto cerraste los ojos. Pero es que por eso es tan relevante entender que una persona, y está en crecimiento, es un kilo de comida por día. Vos tenés que darle un kilo de comida por día, bueno, y ese kilo de comida por día tiene que estar a un precio normal. No te digo que todos los días coma carne, pero un día, bueno, un kilo de comida por día, salteado. Pero tiene que comer un kilo, entre las cuatro comidas es un kilo de comida. Y yo te voy a decir, con la ropa nos pasa lo mismo. Hoy tenés ropa en Europa más barata que en Argentina, pero ¿cómo puede pasar? Pero ¿cómo vas a estar en Italia con ropa más barata que en Argentina? Pero que están todos mal. Bueno, no puede ser. Bueno, no puede ser. Pero ¿qué Europa te estoy diciendo? Hay muchachos que han... Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a estar...? Miren, muchachos, está todo muy desordenado. Y esto, el desorden arranca por el presidente. El presidente tiene una cabeza que no construye orden. Entonces, como no construye orden, el sector público está totalmente desordenado y el sector privado también. Si vos querés acusar a Brown de algo, el dueño de la anónima, está perfecto. Yo no tuve ningún problema, estuve años trabajando, no hubo ningún problema. Pero no importa. Te digo más, nosotros le dimos un crédito muy importante. Porque los intendentes de la Patagonia y gobernadores nos pedían que abrieran sucursales de la anónima en sus pueblos y en sus ciudades. Así que le dimos el crédito y ese crédito se lo dimos en un acto, no solo a él, a un montón de empresarios más. Fue el que habló y estaba Cristina. Y la primera que aplaudió fue Cristina, lo que decía ese hombre. Pero claro, había un gobierno ordenado. Si vos, si a Brown está desordenado y dice las cosas que dice, más desordenado está Alberto Fernández. Vos para ordenar la Argentina tenés que empezar con el presidente. Primero se ordena el presidente y después se va a ordenar el sector privado. Bueno, esto es lo que viene a ofertar el peronismo. Viene a ofrecer un gobierno con orden, con tranquilidad y viene a decir, mire, nosotros queremos una sociedad justa, no que se la lleven nada más que lo de arriba. Los de arriba no van a tener problemas, pero ¿qué hacemos con los de abajo? Porque tienen alma los de arriba, pero tienen alma los de abajo también. A veces nos olvidamos que los de abajo tienen alma y tienen necesidades. ¿Ven? Un hombre con su trabajo por lo menos tiene que darle de comer a su familia, por lo menos tiene que darle salud, una vez por año vacaciones, tiene que comprar el equipo de ladrillo para que cuando ampliar la casa, esa es la economía peronista, es muy sencillito, es todos los días un poquito mejor, así de fácil. Pero ya lo hicimos aparte, no es que venimos a decir cosas... Escuchame, ya lo hicimos. Acá la Argentina crecía a tasa china y un fin de semana largo como este ustedes llenaban el tanque del auto y no tenían que sacar un crédito. Viejos, iban, llenaban, cargaban y se iban. Ahora para cargar un tanque, ¿cómo es? Es una cosa de locos. Pero claro, ¿cómo hacés? Si tenés un tanque chico. Pero si tenés un tanque... Fijate de maromar. Hoy un camión cuando cargas, ¿pero cómo va a andar? ¿Pero cuánta plata tienen que llevar? Sí, claro. Y vos imagínate un viejo de 100.000, 150.000 pesos. Y entonces la mercadería que lleva arriba, ¿cómo es? ¿A cuánto va? Guillermo, ¿vos creés que el primer desorden de este gobierno fue haber elegido al presidente? Claro, ahí Cristina se equivocó muy feo. ¿Qué pasó ahí, Guillermo? No lo sé, yo no sé lo que piensa mi mujer. Te escuché a vos decir en la nota anterior que ella tomó la decisión en soledad. ¿Tendría que haber llamado a los referentes peronistas para, por lo menos, idear algo bien prolijo, digamos? Y es lo mínimo que tenés que hacer. Una decisión como esta la tenés que consensuar y la tenés que masticar y la tenés que hablar con uno, con el otro. Y después en una mesa tomás la decisión. Pero si vos ni siquiera decidís que se nace esta noche. Si vos vivís en pareja, no decidís. Ni siquiera decidís lo que se nace esta noche. Consultá, pregunte y después comés lo que te da. ¿Crees que Cristina quizás abusó un poco del poder? Porque Cristina es una mujer con poder. Le guste a quien le guste porque es una realidad. Es una mujer que hace y deshace. Sin quizás consultar que ese fue el mal que cometió quizás en la última elección. Y quizás sí. Yo te digo que no gobernó así. Al menos mientras yo estuve, no era así. Las discusiones eran permanentes. Pero ¿cómo vas a pensar que se pueden tomar decisiones correctas en soledad? Pero eso es una tontería. Para tomar decisiones en soledad, tenés que ser ermitaño o vivir solo. Pero menos tomar una decisión donde ponés en discusión los destinos de la Argentina y de su pueblo. Eso es imposible. No se toman decisiones en soledad. Pero aparte la política no se construye así porque los proyectos son colectivos. Cada uno pone lo que tiene que poner. Ya empezó mal cuando dijo no pongo las manos en el fuego por nadie. Ya eso fue espantoso. Yo lo dije. Si a mí me hubiese dicho que no ponía la mano en el fuego, no me ofreció seguir allá en el 2007. Le hubiese dicho que no. Si vos no vas espalda con espalda con tus compañeros. ¿Y cómo hacés por estar espalda con espalda si el que tenés espalda no pone la mano en el fuego con vos? Entonces la primera vez de cambio se agachaste y escúchame. Guille, ¿y por qué no tuvo en cuenta todos los referentes? Y bueno, qué sé yo, habrá cambiado. No lo sé, no lo sé. ¿Qué crees vos? La verdad que no tengo explicación. Yo lo que te digo es que no goberno así. Y esto es una novedad. Ahora, vos fijate cómo gobernó antes y cómo gobierna ahora. Esto es un desastre. Y esto hay que cambiarlo antes de que llegue el colapso, ojo. No estamos lejos, ¿no? Porque esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre. No estamos cerca. Ya es un desastre en este momento porque es una realidad. No vamos a obviar lo que está pasando porque somos hijos de la patria y hay que reconocer las cosas que están pasando. Guillermo, hay mucha gente escuchándote en este momento. ¿Por qué deberían acercarse a la sociedad italiana? Es una idea muy linda, la verdad, para el socorro. Recibir una figura política de una talla tan importante como la tuya. Nunca se dio acá. Así que nos sentimos honrados nosotros. Primero, que hayas venido a visitarnos. Y segundo, bueno, que invites a nuestros oyentes a visitarte a vos ahí, a la italiana. Mirá, nosotros vamos a reflexionar alrededor de lo que está pasando en el mundo. Entre otras cosas, ¿qué implica que venga Johnson, el primer ministro de Inglés, a las Malvinas? Esto no es una casualidad. Y los muchachos que piensen, yo te lo digo, no quiero generar angustia, pero los muchachos que hacen soja, hacen maíz en esta zona, que es la zona más productiva de la Argentina, y piensen que le van a seguir vendiendo a los chinos, yo les digo que tengan cuidado, porque ya la semana pasada, los taiwaneses decían, ojo, nos preparamos para la guerra con los chinos. Nadie va en Badichina, pero ojo que si te hacen el embargo, vos eras muy chiquito, pero una vez hubo un presidente norteamericano, se llamó Reagan, no sé si te acordás. Y la primera medida que tomó fue hacerle un embargo a la Unión Soviética. Acá gobernaban los militares. Y ojo al piojo cuando... Y yo te digo, no sea cuestión que para confrontar con los chinos, no sea militar, como en el caso ucraniano, pero le hagan un cerco energético y de alimento, y a quién le vas a vender la soja. Ojo que 45 mil millones, este año se hicieron 42 mil millones de soja, de kilos de soja. 42 mil millones. Ojo que el mercado interno no absorbe 42 mil millones. Te toca casi 800, 900 gramos por persona. Por persona. Ojo por día. O sea que tenés cuidado con eso. No es tan fácil que vos tengas una historia de esa manera. Miren que no hay a quién ponerle, venderle esa soja. Miren que no hay a quién vendérsela. O sea, empecemos a repensar qué es lo que tenemos que hacer. Te vuelvo a decir, te tocan mil kilos. Te tocan mil kilos por... Un poquito menos. 800 kilos por persona por año. O sea que son más todavía. Dos kilos y pico por persona por día. Tengamos cuidado cuando pensamos estas cosas. Guille, sí, disculpame que justo estábamos acomodando un poco las cámaras ahí. Pero bueno, la gente está ya, como bien lo decías, hay muchos productores agropecuarios en esta zona. Es como vos decís. Y bueno, mucha gente que estaba a la expectativa de esto. Pasó un montón de gente que se dedica a esta tarea y estaban expectantes por tu llegada. ¿Por qué crees a ellos? Ahora, háblale, Guille, por qué tienen que acercarse a escucharte. Vamos a discutir estos temas. Vamos a discutir cómo salimos de esto entre todos. Sin lastimar a nadie y dándonos cuenta que hay algunos que tienen que hacer más esfuerzos que otros. Pero ese esfuerzo va a ser recompensado. Y esto es lo que venimos a discutir. Cómo hacemos para tener los alimentos abundantes y en un precio razonable para los trabajadores y para los humildes de esta patria para que baje la tensión. Y desde ese esfuerzo patriótico también se va a recompensar. Y a la larga, cuando haces los números, vos te das cuenta que vamos a ganar todos. Lo mismo que dijimos el jueves en un acto en homenaje al General Valle, en Las Heras, en la avenida Las Heras y Salguero. Le fuimos a hablar y dicen, no, mire que esta Argentina es de todos. Mire que esta Argentina es de todos. Y miren que las empresas que son grandes, recién pasé por acá por un acopio de la Federación Agraria. La Federación Agraria nunca vendió más grano que en nuestra época. Si no que me lo vengan a decir. Y acá tampoco. Pero le fue bien a todos. Entonces miren muchachos, la economía peronista vive y deja vivir. Vivís y dejás vivir. El problema es cuando vos no dejas vivir. ¿Qué fue lo que pasó con Macri? Vos partís la sociedad al medio, lo de arriba anda más o menos y lo de abajo no puede ser. Por eso te vuelvo a decir, la economía peronista es para todos. Y esto es lo que vamos a hablar gracias a la organización del Pampa, de Andrea, acá en El Socorro. Para mí es un placer haber venido a El Socorro y estar conversando con vos en este momento. Una extraordinaria radio y aparte me has recibido de primer nivel. Guillermo, te agradecemos un montón. Bueno, en nombre mío, de mi familia, de mis amigos, de la gente que siempre quiere que estemos bien acá en la radio. La verdad que bueno, intentamos hacer lo posible para que todos los que nos visitan se sientan cómodos. Y bueno, para nosotros es un gusto, un honor que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes y un placer conocerlos. Ya los conocía, pero abrazarlos y bueno, nos faltará oportunidad para que volvamos. Aparte voy a volver por estos fajorcitos de maicena que pusiste. ¿Eh? Ah, claro, los mates, sí, de primera. Aparte eran con azúcar, sin azúcar. De primera, de primera. De primera. Aparte una plata barba. En cada mate ponía media cuchara de azúcar. ¿Sabes lo que costó eso? Es verdad. Yo no quería decir nada, Guillermo, de eso, pero bueno. Gente, aquí pasaba Guillermo Moreno por nuestros estudios. Le agradecemos un montón a la gente que hizo posible esto. ¡Gracias!